Hola, hola, soy la agricultor chef Estefanía Molina y te invito para que juntos cultivemos y cocinemos. Hoy es día de agro. Y aprenderemos a preparar nuestras bandejas de germinación para nuestro cultivo en nuestra huerta desde cero. Aquí un poco del resultado más en el video. Para preparar las bandejas hemos colocado un mesón grande y en este caso 6 bandejas de germinación. Como puedes observar a cada bandeja de germinación se le colocó un cartón debajo para poder trasladarla fácilmente. En este modelo de bandejas disponemos de 162 orificios donde podemos germinar sobre todo semillas de dimensiones pequeñas, hortalizas sobre todo, por el tamaño de cada orificio. Debemos contar con una pala y un balde para facilitar el proceso de recolección de tierra fértil. Luego de haber arrumado la tierra fértil que hemos recolectado procedemos a agregarle nuestro abono orgánico que en este caso fue estiércol de vaca. Al haber juntado la tierra fértil y el abono de estiércol de vaca mezclamos hasta obtener una mezcla homogénea. Con la tierra que hemos obtenido vamos a llenar uno de los baldes para proceder a rellenar nuestras bandejas de germinación. Para nuestra comodidad colocamos el balde encima del mesón y con una taza vamos agarrando la tierra del balde y vamos colocando en cada orificio de la bandeja. Como lo pueden ver a continuación poco a poco hasta ir rellenando. Vamos con nuestras manos ya en este caso tengo un guante puesto eso es opcional si ustedes lo desean. Van frotando la bandeja para que vaya entrando la tierra a cada orificio y de manera uniforme. Es importante compactar bien la tierra que estamos introduciendo en las bandejas sobre todo en cada orificio para que no nos queden huecos o huecas estas por dentro y en el momento de colocar la semilla se nos honda o entre en profundidad y no nos germine. Aquí pueden ir observando como van quedando nuestras bandejas de germinación. Ahí está el cartoncito debajo y unos cuantos orificios ya rellenos. Ya aquí he terminado con las dos primeras bandejas y ahora seguimos con el resto de las bandejas. Como pueden ver estoy quitando de encima de las bandejas una de las piedras y las demás restantes que no he rellenado las tengo también con piedras encima porque las bandejas son bastante livianas y con la brisa salen volando. Entonces este es un recurso que también podemos utilizar como una ayuda. Así como también utilizo esa tacita que es reciclada, yo en este caso estoy utilizando bandejas porque dispongo de ellas, pero también podemos utilizar cartones huevos, vasitos. Esto también nos sirve y son buenas opciones. Seguimos rellenando. Ya casi estamos terminando. Y ya este es el resultado. Me complace mostrarles las bandejas de germinación que hemos preparado juntos para que solamente agreguemos nuestras semillas. La verdad es que para comenzar nuestro huerto desde cero, esta manera de preparar nuestras bandejas de germinación es ideal y por eso lo comparto con ustedes. ¡Que la aprovechen! Cuéntame, ¿qué tal te pareció este video? Escríbeme aquí en los comentarios. Además no olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita. Y no olvides hacer de la agrococina tu estilo de vida. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Lo mejor, lo mejor es.